La lucha por el control del territorio libio parece no tener fin. Fuerzas leales al ejecutado líder verde, Muammar Gaddafi, lograron recuperar el control de la ciudad de Benihualit, al oeste del país. La toma de Benihualit se produjo en momentos en que el autoproclamado Consejo Nacional de Transición intentaba controlar los focos persistentes de la resistencia y unificar la nación, luego de tres meses del derrocamiento del gobierno de Gaddafi. Un grupo de 200 ancianos de esa ciudad anunciaron la abolición del gobierno local designado por el gobierno de Transición para dirigir a Benihualit.